Aún no ha comenzado de manera oficial la campaña electoral, pero de todos es sabido que los partidos ya se encuentran plenamente inmersos en ella. El PP realizaba un acto en San Pedro Alcántara en el restaurante El Gamonal con la participación de Adolfo Suárez y Llana, número 2 al Congreso por Madrid, el cabeza de lista por Málaga Pablo Montesinos y la candidata número 1 al Senado por Málaga Ángeles Muñoz. Un acto que se puede enmarcar perfectamente en la carrera por las municipales, primero por la importancia que tiene siempre en el resultado final San Pedro Alcántara, lugar donde se celebró el evento, porque intervino el recién nombrado número 2, Cristóbal Garre, y por estas palabras de la alcaldesa, en las que se desliga de algunas de las actuaciones de su actual socio de gobierno, Opción Sanpedreña. Pero aquí en San Pedro podemos decir que terminamos el bulevar, que se hizo el trapiche de Guadaiza, que hicimos la piscina cubierta, que hemos hecho un centro social, que se hizo el paseo marítimo desde Guadaiza hasta Puerto Banús, que hicimos el centro cultural en San Pedro, la plaza de Istán, la plaza de la libertad, la guardería de Fuente Nueva, el comedor de San Pedro, el parque del Rocío, el parque de la avenida oriental, los aparcamientos, el carril bici. Lo que no hemos hecho, lo que no hemos hecho es ni la peatonalización de Marqués del Duero ni la plaza de la iglesia. Eso no lo hemos hecho. Eso no lo hemos hecho. El número 2 de la candidatura, Cristóbal Garre, incidió en la necesidad de ganar por mayoría absoluta. Decir igualmente que por mi parte voy a defender la candidatura todo lo que pueda. O sea, esto va a ser muchísimo más que la otra vez. Vamos a por la mayoría absoluta. Este partido no se puede conformar con menos contigo al fin del mundo. Decirte, Ángeles, que transmite dos valores importantísimos en cualquier ayuntamiento, que son la seguridad y la confianza. Estos valores a día de hoy no los puede ofrecer nadie más que tú. Con lo cual, muchísimas gracias por confiar en todos los que estamos aquí. En Clave Nacional, Adolfo Suárez y Llana, número 2 al Congreso por Madrid, apuntaba la necesidad de apostar por la concordia frente al odio en referencia a la situación en Cataluña. Curiosamente, como digo, en un querido rincón de nuestra España se empieza a quebrar la concordia. Y por eso he vuelto a la política, ni más ni menos, para intentar resembrar la concordia. Esa concordia rota en Cataluña donde nos dicen que en una democracia plena nos tenemos que saltar la ley para alcanzar una ensoñación que no compartimos la inmensa mayoría de los españoles. Por su parte, Pablo Montesinos señalaba que el PP es el partido de las libertades frente al PSOE de Pedro Sánchez. En esta legislatura he comprobado cómo el presidente del gobierno, el señor Sánchez, no ha llamado nunca al líder de la oposición para tratar a los asuntos de Estado. El presidente Sánchez ha preferido pactar, negociar, dialogar con los independentistas y con Bildu antes que con el Partido Popular.